Mami, mami, si, jay, jay, golpeé mi rodilla, hoy afuera ayuda, mami, au y au, haz que mi pierna sane ya. Ya, ya cariño, está bien, yo sé que duele, limpia tus lágrimas, un vendaje y un beso ayudará a tu bubu curarse ya. Mami, mami, si, jay, jay, hoy tropecé y golpeé mi pie, ayuda, mami, au y au, haz que mi pierna sane ya. Ya, ya cariño, está bien, yo sé que duele, limpia tus lágrimas, un vendaje y un beso ayudará a tu bubu curarse ya. Ya, ya cariño, está bien, yo sé que duele, limpia tus lágrimas, un beso ayudará a tu bubu curarse ya. Ya, ya cariño, está bien, yo sé que duele, limpia tus lágrimas, un beso ayudará a tu bubu curarse ya.